No se van a desnudar, porque mi padre la reañaba tan corta que ella estudiaba por dos. Es la semana para sus hijas. Es mi hija. No, no lo tengo. Conecto a la chica. La chica está. Si, la chica está. ¿Quieres? Es nueva. A ver. Sí, la chica está. Así que la chica está. Esa se va a ser más importante. No, no lo tengo.